La economía actual y del paro Hemos hablado de la economía actual y del paro, de la corrupción económica, político-administrativa, de valores que existen en la actualidad. Hemos hablado y nos ha preocupado el tema de la enseñanza y la clase de religión, el tema de la religiosidad popular, como no el tema de las relaciones con la vida consagrada, este año que celebra la Iglesia Universal el año de la vida consagrada y como los religiosos colaboran en los distintos sectores pastorales de nuestras diócesis. Y mostramos al final una gran preocupación por la falta de valores y la moralidad pública que existe en este momento en distintos sectores de nuestra sociedad. ¡Gracias!